Ahora, Marcos Peña fue el jefe de gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Fue jefe de gabinete durante la presidencia de Macri. El peso máximo de equipaje que se puede llevar en una valija para vuelos internacionales es de 32 kilos. ¿Verdadero o falso? Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, es verdadero. ¿No es 23? No, no, no. Esa es para... Verdadero. La seguridad que le da el papá, ¿no, locutor? Sí, sí, sí. Correcto, verdadero. Muy bien, excelente. Algún buen trabajo hizo el papá, ¿no? Sí, claro. Para que ella se sienta así. Excelente. Escucha. ¿No podemos descansar un ratito? No, ¿qué? Está mal. Está molido. Son 12. Ahora 12 verdaderos o falsos. Te quedan tres. Está bien, espera. Descansa. Está Mariano de la Canal. No puedo tomar un mate mientras. Sí, sí, puede. No, olvidate. Por favor. Mariano de la Canal. De acá. Preparado para las varas. No. All.